Oye 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 si te sientes pobre como yo comprenderé pues entra a los links que te voy a dejar en la descripción Diamantes gratis, skins gratis, pases élites totalmente gratis y mira a detalle todo lo que dice Hola que tal gente y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo la agenda semanal que les vengo trayendo todos los domingos En esta agenda semanal muestro cosas que son posibles a llegar para esta nueva semana Así que si gente iniciamos este épico video de la suposición de agenda semanal Iniciando con el día miércoles crack Posiblemente ya está llegando este emote de bulla nuevo y la mascotita de un quack y claramente una ruleta mágica especial Este es el emote que es posible que llegue para ese día miércoles con un costo de recarga de 500 diamantes También la mascotita llamada Don Quack que sinceramente se facharda Pues su outfit está más que Edgardo También llegaría su emote llamado Presumir El baile está loquísimo crack loquísimo baila bien loco este compañero Don Quack También un posible aspecto que esté llegando en este especial de bulla de recarga así le puse yo Pero bueno gente pasamos para otra ruleta mágica que es posible que esté llegando para esta nueva semana He visto que ha llegado en diferentes regiones pero posiblemente para nuestra región también esté llegando para esta nueva semana Ya saben que iniciamos pues claramente un nuevo mes Iniciemos con el pie derecho se dice crack Iniciemos con todas las ganas ojalá que pongan esta pues ruleta mágica Su costo es de 99 diamantes y claramente incrementan los diamantes Pero bueno gente pasamos para el día jueves que va a estar llegando una nueva look royale de oro Pero claramente la nueva actualización También posiblemente para este día jueves esté llegando un especial de recarga por la pared McLaren Que estamos viendo en pantalla Que su diseño está más que agradable Me gusta como se ve me encanta esta paredcita Ahí estamos viendo su logo y creo que son llantas así loco Se ve monstruosa la pared que estamos viendo en pantalla Como bien les comento pues su costo sería unos 500 diamantes También les comento que para este día jueves ya va a estar llegando la nueva actualización Los brasileños están filtrando pues la nueva oro royale que va a llegar en todas las regiones Se comenta y se dice que va a ser esta que estamos viendo en pantalla Va a estar llegando con su compañero Posiblemente su compañero esté llegando en tokens fefe O sea también totalmente gratis pero sinceramente se ven muy muy buenos crack No sé los brasileños dicen y si los brasileños dicen es que es verdad crack Pero bueno que te pasamos para el día viernes estilo swag Así se llama este trajecito en español no sé cómo se llama exactamente Pero bueno ya saben que ha llegado la moto de Skyler Posiblemente ya esté llegando también este trajecito que es de el Skyler El paquete de skin que estábamos viendo en pantalla Que llegara como pues este evento que estábamos viendo en pantalla Si no estoy mal creo que se llama tienda de la hacker Y ya tiene muchísimo tiempo que no llega a nuestra región así que por eso se me olvidó Pero posiblemente esté llegando de esta manera También puedes obtenerlo con 9 pepe amantes crack La verdad que está excelente pues ese paquete de skin Otra pared que puede que esté llegando también para este día viernes Ya sea junto con el traje del Skyler Es esta que estamos viendo en pantalla O que llegara también como evento de recarga no estuviera nada mal Y bueno gente pasamos para el día sábado Tiburoncin Puede que llegue en un evento especial Este paquete de skin en la región de Brasil va a estar llegando También las cajitas de los trajes de fútbol Esos nuevos que pusieron en esta nueva actualización Que pues ya va a acabar Ya va a iniciar otra nueva actualización Ya tú sabes Pero bueno les comento Puede que esté llegando este paquete de skin Pues ya sea para esta nueva semana En un evento web diferente para que lo podamos obtener Sinceramente se ve excelente Es para mujer y para hombre Así que no te preocupes Se ve muy loco Sinceramente me gustó Se llama Tiburoncin Así se llama este trajecito en nuestra región Posiblemente llegue también como ruleta mágica Yo tengo esta teoría de que llegue como ruleta mágica Porque en la región de Brasil va a estar llegando así Ya saben que en la región de Brasil En nuestra región a veces se parecen mucho los eventos También esta cajita que estamos viendo en pantalla Puede que llegue en evento de recarga Ya sea por 500 diamantes Como llegó pues en esta región que estábamos viendo en pantalla Son los nuevos trajes de fútbol Sinceramente se ven picardos Mis favoritos pues es este amarillito loco Y este rosita se ve excelente Con unos outfits insanos loco Que diría picardos Pero bueno puede que cueste 300 diamantes Por una cajita La verdad que pues está bueno Está bueno Dime tú en los comentarios Que te parece este especial de recarga Te gustaría que llegara para esta nueva semana Y bueno gente Pues no sé Puede que también esté llegando la incubadora 3 en 1 Crack Esta incubadora que se confirma para este mes de agosto Por el cuarto aniversario Puede que iniciemos con la incubadora 3 en 1 En este nuevo mes de agosto La verdad si iniciáramos así Estuviera epicardo el mes Pero bueno posiblemente estén llegando estos skins O estén llegando pues con otra temática de skins O también esté llegando con una temática pues De armas ya sabes La MP40 La SCAR La AK La XM8 Ya sabes las incubadoras que están en el juego Puede que la estén regresando con esta temática de 3 en 1 Pero bien les digo Y se los confirmo Que para este mes de agosto Va a estar llegando la incubadora 3 en 1 Posiblemente para esta nueva semana Y bueno gente También para el día martes Se puede o se confirman pues 100% seguro De que si va a llegar pues La nueva pues ruleta mágica de la XM8 Evolutiva Esto está 100% confirmado De que si llega para nuestra región Para esta nueva semana Que llegue con estos diferentes objetos Como en un anterior video lo filtré Pues estos premios que estábamos viendo en pantalla Se miraron en la bolsa de premios Pero 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 también puede que esté llegando En evento de recarga La verdad que están excelentes Esta es la cajeta de muertos Si caja de muertos Y también vamos a ver ahorita la mochila Que se ve buena Aquí la estamos viendo en pantalla Sinceramente esta temática de la XM8 Pues creo que se llama Guardian Algo así Pues sus diseños están muy muy buenos Me gustan, me agradan Se ven loquísimos sinceramente Dime en los comentarios Que te parece esta mochilita Te gustaría usarla O pues dices No está fea A mucha gente le gustan las mochilas pequeñas No tan grandes Siento que esta está muy grande Así que no sé Dime en los comentarios Que te parece la mochila De la XM8 Guardian Claramente aquí tenemos La XM8 Pues que no se ha filtrado Por el momento que estoy grabando este video Pero ya para un próximo video Yo se las estaré poniendo pues En otro video Pues para que miren Como se ve la XM8 Guardian Pero bueno gente Bueno ya se filtró la XM8 Pero en el juego Como se verá exactamente No se ha filtrado Ok Pero bueno Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete si eres nuevo Activa la campanita Tu sabía Espero que te haya gustado Esta suposición de agendas de manual Varias cosas que vemos en este video Están 100% confirmadas Para esta nueva semana Y bueno gente Los vemos para el siguiente video Cracks Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!